Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida. Que no te engañen con Starfield porque todavía e incluso con unos cuantos días de margen están intentando colar un bulo y desinformar a buena parte de la comunidad. En este vídeo prácticamente por obligación tengo que centrarlo en dar voz a aclarar todas estas mentiras. En la segunda parte del vídeo, en el tema estrella, lo analizaré, nos sumergiremos y sobre todo lo desmentiremos. Pero como bien sabéis ahora es el momento de Game Games, la sección que se centra en mis impresiones y en mis análisis de primera mano. Y es que después, ya de bastantes horas con Gulong le he metido bastante caña, me ha enganchado mucho, puedo deciros que me ha enamorado. El genial equilibrio de combate, donde mezclas el par y el ataque básico y el especial precisamente con esa barra la cual tienes que gestionar al milímetro para salir adelante y afrontar los combates, me ha parecido una genialidad. La exploración gana muchísimo gracias al sistema de moral y es que ya no solo vas a estar encontrando ítems que pueden ser claves para tu mejora tanto de armas como de armaduras en equipo en general, como por supuesto, esa moral que también va a ser clave para hacerte más fuerte en cada misión, mapa en concreto. Por último, decir que cuando entiendes cómo tienes que jugar, cuando entiendes cómo el pin ninja quiere que juegues, el cerebro te hace clic y es brutal. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. Veo que hay un sector que está desinformando sobre que Starfield no va a salir de lanzamiento en el Xbox Game Pass precisamente por la ausencia del logo en el último trailer. Y es que esta gente se coge a un clavo ardiendo para intentar vender este tipo de motos e intentar desprestigiar ya no solo el ecosistema de Xbox, sino que la punta de lanza, el Game Pass. Básicamente esto se desmintió súper rápido, es decir, primero, no tienen nada que desmentir porque ellos han dicho por activa y por pasiva que va a llegar de alguno al Game Pass y si no llegara o llegase, tendrían que decirlo firmemente, no simplemente por la ausencia del logo. Se tendrían que sacar estas conclusiones, pero si quedaba alguna duda en la misma página web, poco tiempo después, con el último post, es decir, un post que es posterior a este trailer, se aclara, como veis en pantalla, os hablo de la página web oficial de Bethesda, es decir, también de Starfield, básicamente nos matiza que el videojuego va a llegar tanto a Series X, S como al mundo de PC y, por supuesto, en Xbox Game Pass. Con lo cual, un movimiento más de desprestigio estamos acostumbrados a vivir mucho, tanto por parte de ciertas comunidades asociadas y adheridas a la guerra de consolas, como en algunos otros estamentos dentro de lo que es el mundo de los videojuegos, pero en este canal intentamos desmentir e intentamos transmitir la verdad a los diferentes usuarios. Recordad que si queréis seguir todos los videos del canal, suscribiros, darle a la campanita, que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de construir el canal, podéis seguirnos por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado, dar un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios, y nos vemos en el siguiente video.